Una guerra nuclear, la erupción de un supervolcán, la caída de un meteorito, incluso un apocalipsis zombie podría ser la causa de que toda la humanidad tenga que moverse bajo la tierra. Lo primero que se me viene a la mente en tal caso, es que los seres humanos en condiciones pobres estarían luchando por el espacio en refugios subterráneos infestados de ratas en las entrañas de la tierra, lo que serían guerras interminables por territorio para aquellos que logren sobrevivir al apocalipsis. Por otra parte, las cosas podrían ir de una forma completamente diferente, al menos para aquellos lo suficientemente ricos como para permitirse un costoso escape privado de estos posibles cataclismos. Ahora en el mercado hay una gran variedad de bunkers subterráneos, dormitorios, apartamentos individuales de clase económica, mansiones de lujo e incluso complejos subterráneos completos. Pero, ¿realmente salvarán a uno durante una catástrofe o por el contrario podrían simplemente enterrar a sus dueños con vida? Hagamos un recorrido virtual por los 5 bunkers más caros del mundo y descubramos cómo vivirías con millones de toneladas de tierra presionando desde arriba. Comencemos con el asentamiento de Vivos X-Point. Esta es una verdadera ciudad-bunker. Ha sido elaborado por la empresa estadounidense Vivos en Dakota del Sur. Este enorme complejo consta de 575 bunkers, cada uno con un precio increíblemente bajo de solo $25,000. Los millonarios no deberían inclinarse para comprar viviendas post-apocalípticas tan aceptibles. Sin duda perderían un precioso prestigio. Este pueblo está escondido en uno de los lugares más seguros de la América del Norte. A una altitud de aproximadamente 1,150 metros sobre el nivel del mar, el clima primaveral reina aquí durante todo el año. Rara vez uno tiene que empaparse en la lluvia, y los ríos y lagos no limpian el suelo desde el interior. Es improbable que el silencio sereno de este lugar se rompa con el rugido de la explosión de una bomba nuclear, ya que el objetivo más cercano posible se encuentra a una distancia segura de 160 kilómetros de distancia. Sin embargo, los bunkers están además protegidos de los impactos externos por una gruesa capa de tierra, y de las inundaciones por un poderoso sistema de drenaje. Este enorme complejo cubre un área de aproximadamente 46 kilómetros cuadrados. La energía es suministrada por generadores solares y eólicos, con sistemas especiales diseñados para limpiar el aire y crear un clima cómodo para los residentes. Si bien los elementos pueden estar haciendo estragos en otras partes de la tierra, los aldeanos aquí podrán ir a la tienda de manera segura para comprar algo ligero, tal vez cenar en un restaurante, e incluso invitar a los huéspedes a una barbacoa, donde todos pueden disfrutar de una fresca fruta de tu jardín. ¿Y el fin de semana? Por supuesto, debes vestirte para tu visita al teatro. Tendrás que pagar un poco más por este búnker nuclear subterráneo en Georgia. Cerca de 17.5 millones de dólares más para seres altos. Esta hermosa mansión existe a una profundidad de 15 metros por debajo de la superficie de la tierra. El alto precio se debe en parte al costoso sistema de limpieza, que le costó al propietario 100 mil dólares. Pero este refugio es extraordinariamente duradero. Una verdadera fortaleza capaz de soportar la explosión de una bomba atómica de 20 kilotones. Las paredes de esta fortaleza excepcional están hechas de concreto con un espesor de casi 100 centímetros. Según los especialistas, pueden absorber completamente la energía de una explosión nuclear. Estas increíbles instalaciones cuentan con una clínica médica en pleno funcionamiento, un cine, una sala de conferencias, un centro de medios y otras salas disponibles para residentes en un área de más de 1.300 metros cuadrados. Este búnker se construyó en medio de la Guerra Fría en 1969, cuando todo el planeta temía un intercambio nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento, el refugio antiaéreo era una vivienda enorme pero modesta, pero en 2012 se convirtió en esta lujosa vivienda de usos múltiples que no se veían antes. Más recientemente, un edificio subterráneo de gran altura ha crecido en el estado de Kansas, o debería decir, ha sido llamado Proyecto de Condominios de Supervivencia. Esta es una comunidad de élite que pasa a una profundidad de 174 metros. Cada apartamento tiene una superficie de 185 metros cuadrados y cuesta entre 1.5 y 3 millones de dólares. Este enorme complejo es una de las estructuras subterráneas más fuertes del mundo. Las puertas de entrada del refugio pesan 14 toneladas y media, con el espesor de los muros de concreto endurecido y 9 metros impenetrables. Este paquete permitirá a este búnker soportar incluso un impacto directo de una bomba atómica, y su cúpula puede resistir más allá de los vientos con fuerza de un huracán con ráfagas de hasta 800 kilómetros por hora. Este domicilio complacerá a sus residentes prudentes con suministro de alimentos que durarán varios años, y para aquellos que pueden aburrirse sentados por demasiado tiempo mirando las cuatro paredes de su lujoso apartamento. Las instalaciones también cuentan con una piscina ultramoderna, una sala de cine y un ginásio de servicio completo. Pero incluso todas estas lujosas comodidades no pueden compararse con las que se ofrecen en el refugio conocido como The Opidum. Ubicado en la República Checa, este hábitat es un verdadero palacio opulento, que solo el dueño de una billetera extraordinariamente gruesa puede comenzar a pensar en comprar. El propietario del búnker, un empresario estadounidense llamado Jacob Sanrasil, planea venderlo por 250 millones de euros. El asilo está diseñado para acomodar a 50 personas, pero solo un cliente podrá comprar la residencia gigantesca de acuerdo con las condiciones de venta del señor Sanrasil. Por este precio, Sanrasil promete rellenar el castillo con instalaciones y equipos modernos. En los locales no residenciales de esta finca para ciega de supervivencia posapocalíptica, se instalarán incluso unidades para la producción de productos alimenticios en jardines hidropónicos, y se establecerán instalaciones de cuarentena en el caso de una epidemia mundial. Pero el empresario Jacob Sanrasil considera que la principal característica de venta de esta escapada del fin del mundo, es un innovador sistema de control automático del palacio. Se programará para 7 modos diferentes de operación, desde un estado de reposo hasta una carga máxima para situaciones de crisis. Y sin embargo, existe una finca para ciega aún mejor. Otro proyecto de la empresa Vivos, este se llama Vivos Europa One, un refugio antiaéreo ubicado en el este de Alemania. Es la vivienda subterránea más cara y lujosa del mundo. El estadounidense Robert Visino ya está completando la construcción de este extraordinario palacio en la cáscara de un viejo búnker soviético de 5 kilómetros cuadrados. Se compone de una serie de complejos autónomos interconectados. El señor vicino destinó 200 millones de euros para este complejo subterráneo, y después de todas las actualizaciones planea venderlo por más de mil millones. Según los especialistas, el complejo puede soportar una guerra atómica, la erupción de un supervolcán, la caída de un asteroide, e incluso un apocalipsis zombie. Si tal desgracia tiene lugar en nuestro planeta, en estas mansiones subterráneas, uno no tendrá que pasar el tiempo sufriendo en cuartos reducidos aguantando el aburrimiento sin fin. Los compradores recibirán las comodidades y servicios que normalmente se encuentran solo en hoteles de 5 estrellas. Los residentes podrán relajarse en habitaciones ultra lujosas, ir a una de las muchas salas de cine, o incluso organizar una verdadera fiesta del fin del mundo en el enorme salón de baile principal. Además de estos servicios, Europa One proporcionará un hospital más moderno, una escuela e incluso oficinas con saunas y jacuzzi. El señor vicino planea completar rápidamente el proyecto Vivos Europa One y luego continuar con la creación de una red de refugios contra bombas de clase ultra alta en todo el mundo. Lo más probable es que gracias a toda la emoción y el interés, el empresario podrá realizar plenamente sus planes. Y los afortunados, los que tienen suficientes héroes al final del medidor de la riqueza, sobrevivirán y tal vez disfrutarán del apocalipsis en este paraíso subterráneo. Pero no nos quememos en envidia hacia estos super ricos todavía. Estos bunkers de élite pueden no ser tan dulces y seguros como dicen sus vendedores. Según algunos investigadores y científicos, incluso las paredes más gruesas de un búnker subterráneo no salvarán a estas élites más ricas de las poderosas explosiones de las bombas atómicas o la erupción de un supervolcán. La razón principal es que tales cataclismos pueden provocar terremotos monstruosos y la destrucción tectónica generalizada. Por lo tanto, dentro de cualquier búnker, los techos pueden cambiar y colapsarían, produciendo derrumbes. En tal caso, incluso los refugios contra bombas más confiables se convertirían en fosas comunes. En un episodio posterior, entraré en más detalles sobre cómo puede ocurrir esto, y por si acaso, qué hacer en una situación así cuando una persona está enterrada viva. Mientras tanto, quiero presentarles a otro búnker, uno que no teme ni a los peores cambios y reorganizaciones de las placas tectónicas. Y lo más sorprendente es que no cuesta millones de dólares ni euros. Esta tecnología está hecha de plástico y cuesta entre 5 y 7 mil dólares. La compañía estonia Terra 1000 ofrece una protección tan extraña contra armas biológicas, químicas e incluso radiológicas. El refugio ha superado con éxito numerosas pruebas y ha demostrado ser resistente a la corrosión, al aumento de la radiación ultravioleta e incluso a la radiación atómica. Puede soportar condiciones climáticas extremas, con un rango de temperaturas efectivas de menos 50 grados a 80 grados celsius. Un bloque de uno de estos módulos cilíndricos con una longitud de solo 6 metros puede alojar hasta 12 personas. Es fácil mover uno de estos búnkers de plástico en un transporte convencional, y se pueden instalar casi en cualquier lugar en menos de media hora, incluso en su propio patio trasero. Y si cavas un hoyo un poco más profundo y bajas el refugio unos pocos metros por debajo del suelo, entonces puedes resistir incluso un ataque nuclear. Al menos es lo que dicen los productores de este increíble arca plástica. Así que resulta que si así lo deseamos todos y cada uno de nosotros, podemos adquirir nuestro propio refugio personal contra las bombas. Sin embargo, antes de invertir en dicha compra, vale la pena pensarlo cuidadosamente. A pesar de las constantes e interminables predicciones del fin del mundo, la humanidad de alguna manera siempre logra evitar ese destino. E incluso si estos búnkers no tienen que protegernos del apocalipsis, todavía son bastante útiles. Por ejemplo, podrían ayudarnos a resolver problemas relacionados con la superpoblación de nuestro planeta, o incluso ayudarnos a explorar más a fondo las misteriosas partes subterráneas de la Tierra. Si estás de acuerdo y te gusta este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y no olvides compartir a tus amigos. Es más divertido ver nuestros episodios en la calidez de la compañía en línea. Prometo que habrá más cosas interesantes en nuestros videos, que incluso si el mundo se vuelve al revés, ni siquiera podrás pensar en arrancar los ojos de la pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias!